Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo, como pone en el título, un haul con mis regalitos de cumple, ya que el sábado pasado, el día 20, fue mi cumpleaños, ya tengo 28, ¡ah! Y nada, hoy veo cosas, y nada, que me apetecía mucho enseñaroslo, me hace mucha ilusión, así que voy a ello. Y bueno, antes de empezar, ¿vale? Quería dar las gracias a todos los suscriptores, que bueno, vamos creciendo poquito a poquito y yo estoy encantada. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad, y espero que os esté gustando el canal y bueno, y que a ver si somos más poco a poco, ¿vale? Bueno, pues venga, empiezo. Las primeras personas que me regalaron algo fueron los queridos amigos de Sephora, sí. Me mandaron un cupón a casa para ir a recoger estas dos sombritas, ¿vale? Como regalo de cumpleaños, las tengo sin utilizar, porque no las quería empezar, y bueno, las he swatcheado y eso. Este es el Coffee Brown, no sé si lo vais a poder ver, que es un marrón muy oscurito, muy mono, y este es el Universal Beige, que es, pues como su nombre indica, un beige. La verdad es que están bastante bien, son chiquititas, pero pigmentan mucho, mirad, pigmentan bien, son cremositas, no sé, muchísimas gracias señores de Sephora. Oye, menos de una piedra. Luego también me regalaron tanto de Women's Secret, mirad la marrón que bonita es, ¿eh? Mirad que bonita es. Luego me regalaron eso de Women's Secret y de perfumerías Druni, unos vales por 6 euros, que nada, que algo caerá, ya veremos, ya os contaré. Bueno, eso de Sephora. Luego, bueno, recibí el regalo de una amiga mía, que se llama María, que vive en Santander, y ella me mandó esta taza, que es un leoncito, que me encanta, porque a mí me encantan las tazas, ella lo sabe, que colecciono tazas. Y bueno, me envió también este collar, que está aquí dentro, que lo hizo una amiga suya, así rollo hippie, pero es muy gargantillo, me viene ahí, que me ahogo un poquito. Así que nada, de momento, hasta que se me ocurra algo para ponerle, no me lo puedo poner, pero bueno, María, un besito guapa y muchísimas gracias, que ya sabes que me encantó. Luego, a ver, ¿qué más cositas? Bueno, mi padre me dio dinero, es así de original el hombre, y yo aproveché para comprarme cositas que quería. Lo primero que me compré fueron dos cositas en MAC, que son el colorete Style, que bueno, le tenía ganas desde hacía bastante tiempo, que es este color coral, así coral clarito, más bien, ay, ay, más bien naranjita, y lo mejor que tiene hoy lo llevo puesto. Esto, uff, no sé si lo podréis ver. Lo que más me gusta es que es, eso, naranjita coral, pero cuando te lo pones y lo difuminas, ay, no sé si lo vais a poder ver entre lo del... a ver... Bueno, os lo digo, porque creo que va a estar complicado verlo. Te da, sí, mira, creo que por aquí se ve, te da un reflejito dorado precioso en las mejillas, precioso, es preciosísimo este colorete. Yo, me encanta, me encanta últimamente. Y otra cosita que me cogí en MAC fue el labial Patisserie, que supuestamente, bueno, supuestamente no, se supone y yo me creo que lo dijo María, Makeup Zonenet, que es el de... que suele llevarse a la carbonero, que se lo ponen en Telecinco, y bueno, es un color new rosita, súper bonito, ¿vale? No es excesivamente cubriente, pero, bueno, queda precioso en los labios, súper natural, sobre todo para un look diario, para un look que quieras no resaltar excesivamente los labios. Y bueno, me encanta también, súper cremosito, es de los lustres, y bueno, súper cremosito, que me encanta, de verdad. ¿Más cosas que compré con el dinero de mi padre? Bueno, me compré el disco de Miss Cafeína, que es uno de mis grupos favoritos, me encanta el disco, bueno, me encantan ellos, me encanta el disco, me encanta todo. Así que nada, tenía muchas ganas ya de que saliera el disco, y me lo compré, aprovechando con el dinero de mi padre, y nada, uuuh, me encanta. Y luego otra cosa que me compré con el dinero de mi padre, ya lo último, fue esta paleta de Too Faced, que se llama Enchanted Glamourland, o Enchanted, no lo sé bien. Enchanted Glamourland, que bueno, la abrimos así, es como un libro, la abres así, y aparecen unas hadas pin-up, ay, a ver que si lo podéis ver bien. Ay, que me llevo esto. Ah, sí, unas hadas pin-up súper chulas, preciosas, aquí hay unas tarjetitas como con looks, ¿vale?, que te puedes hacer con la paleta. Y bueno, aquí lleva dos coloretes, uno rosita, y uno así de estos de varios colores, que te lo pones mezclado, que el rosita es muy muy bonito, y lo mejor de todo es lo que lleva aquí, que se abre, ¿vale? Voy a apoyarla, y lleva, como podéis ver, a ver, voy sacando, un Shadow Insurance, tamaño normal y corriente, ¿vale? Yo tengo, a ver dónde lo he dejado, yo lo tengo, el normal, que me lo he comprado, lo único que han cambiado, o al menos con respecto al mío, es el packaging, ¿vale?, el estampadillo, pero bueno. Este lo tendré hace, yo qué sé, cinco o seis meses, y va por aquí, y tengo el Paint Pot de MAC, bueno, varios Paint Pot de MAC, una mini talla del de Urban Decay, y este, enterísimo. Así que creo que no voy a necesitar primer de aquí a diez años, así que nada, prohibido comprar primers. Y bueno, y luego lleva este, que no puedo, gloss tan bonito, ¿vale?, que es un color nude rosa precioso, se llama Pillow Talk, y no os lo swatcheo, ¿vale?, perdonadme, porque no quiero abrirlo. Estoy en plan proyecto terminar glosses, porque tengo algunos ya desde hace bastante tiempo, y quiero ver si termino alguno, así que este lo guardo, para cuando termine alguno de esos. Y luego vienen estas sombras, 15 sombras, ¿vale?, que son preciosas, a ver, voy a dejar esto no se caiga. Que bueno, viene la Label Word, bueno, vienen muchísimas, este lila que es precioso, vienen algunas típicas de Too Faced, y luego vienen algunas exclusivas. Y bueno, esto pigmenta que da gusto, por ejemplo, la violeta esta que digo yo que me encanta, mirad, pasando el dedo, ¿eh?, increíble. Mirad, es que son increíbles, son preciosísimas, vienen muchas naturales así mate, algunas llamas llamativas, y bueno, ya haré algún look o algo con ellas, porque es que son, a ver, ahí, increíbles, me encantan. Luego mi hermana Ana me regaló esta colonia de cacharel, la Scarlet, que bueno, la llevaba queriendo un montón de tiempo, porque desde que salió me encantó, tanto por el bote, que me parece preciosísimo, como por el olor, mirad, este es el bote, con todo el tapón labrado o algo así, y bueno, tanto por el bote como por el olor, que es que me encanta, me encantaba, y no me la había comprado, no me la había podido comprar, bueno, no me la había comprado, porque tengo además y tal, y bueno, cuando me dijo que quieres para tu cumple, le dije, pues mira, cómprame la colonia y ya la tengo, que ya es hora. Y nada, me encanta, me encanta, me encanta, y más cositas, bueno, mi amiga Miriam, que es un amor, hola Miriam, me regaló esta manta para mis brochas, porque sí, aunque parezca mentira, no tenía manta para brochas, y bueno, me regaló esta, que me gusta mucho porque no es excesivamente grande, pero me caben perfectamente todas las brochas, hasta las de MAC, que son más largas, y bueno, viene tal que así, a ver, os la enseño. Viene tal que así, vale, con algunos huecos más grandecitos, y otros chiquititos, con aquí su protector de plástico transparente, para que no manche la manta, un bolsillito aquí, y lo guay también es que lleva esta tira, ay, no sé si lo vais a poder ver, a ver, enfoca bonita. Llevo una tira larguísima, para que te la pongas también en la cintura, ¿sabéis? Para ponerla en la cintura, y así pues mientras estás maquillando, pues llevar tus cositas súper a mano. Y nada, me encanta, me encanta, porque la verdad es que tenía muchas ganas de una, me hacía mucha falta, porque siempre que voy a maquillar por ahí, llevo los pinceles en algún neceser, tipo estuchas y grande, y van un poco enrevesados y eso, y no me parecía tampoco muy profesional, así que genial. Muchísimas gracias Miriam, es de la marca Lor... 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 Dorleac, ¿vale? Que es una marca de cosas profesionales. Muchísimas gracias, guapa. Y bueno, luego mis amigos, ¿vale? Que son mis amigas y un amigo, me regalaron, bueno, me trajeron esta caja preciosa, no sé si la podéis ver, ¿vale? Ahora lleva, bueno, dentro lleva... Bueno, me trajeron esta caja preciosa, ¿vale? Y cuando la abrí, pues llevaba dentro este marquito con una foto mía, a modo de felicitación, muy chulo. Luego también llevaba esta bolsita tan chula de MAC, ¿vale? Que me... bueno, no las había visto. Y dentro de la bolsita, ¿qué había? Pues había el labial Faux, ¿vale? Os lo enseño. Es este labial... Es un rosita, digamos, nude, pero no tan nude, es el que llevo, de hecho. ¿Vale? No es tan nude. Es satin, pero a mí me da totalmente la sensación de mate. Me gusta mucho porque no suelo utilizar labiales mate, porque me resecan mucho los labios. Y bueno, este me encanta porque es satin, pero a la vez el efecto es mate. Así que con lo cual no me... no me seca los labios, pero sí me deja un efecto mate en los labios. Y me gusta muchísimo. Luego también dentro de la cajita venía este reloj rosa tan chulo que me encanta. Vale, que me encanta, me encanta. Que me lo voy a poner ya y así ya lo llevo puesto. Y estas tapas a conjunto con el reloj para que la lleve junto. Y nada, eso de parte de mis amigos. Un besito a todos. Nuria, Bea, Rosana, Miriam y Oscar. Muchas gracias. Que me encantó todo. Y ya por último me quedo enseñaros el regalito de una amiga mía de Madrid que se llama Bea. Que me mandó por correo su regalito. Aunque la voy a ver pronto, espero. Y me regaló esta bufanda tan bonita. En tonos marrón y... Sí, ¿veis? ¿Veis? Tan bonita. Que además me encanta porque es como súper suave, súper mullidita. Y esta diadema... Ay, 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 que me encanta. Esa tan chula que me encanta porque yo soy muy de llevar diadema. Yo lo raro es que no lleve, de hecho. Y me encanta. Y nada, que me la pondré próximamente, seguro. O sea, que no la he estrenado todavía porque quería enseñarla por aquí, pero... Que me la pondré en breve. Así que nada, estos han sido todos mis regalos. Creo que no se me olvida ninguno. Si se me olvidan ya diré algo por aquí, pero yo creo que no. Y bueno, que muchísimas gracias a todos por los regalos. Muchísimas gracias a todos por verme. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao.